La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, fue interrogada en el Parlamento por los casos de corrupción en ACE. La jerarca estuvo acompañada por otras autoridades de la salud, como el subsecretario Leonel Brioso, la directora general de la salud, Marlene Sica, y la presidenta de ACE, Beatriz Silva. Antes de ingresar a sala, la secretaria de Estado habló con los medios, dijo que hay que seguir investigando los casos de corrupción y consideró que en estos episodios ella no tiene responsabilidad alguna, pues ocurrieron antes de estar al frente de la cartera. Me comí un garrón, dijo la ministra. Ya en sala, Muñiz reconoció que es necesario hacer autocrítica sobre el episodio y se manifestó a favor de tratar de que estas situaciones no vuelvan a suceder. Que quede claro, consideramos importante remarcar antes de analizar cada punto que seguiremos colaborando con la justicia y que no toleraremos ningún hecho contrario a la ley, sin importar de quién venga. Aclaró que no hay nada que ocultar y advirtió que no se puede tomar este hecho para opacar el trabajo de miles de funcionarios honestos en la salud, mientras defendió en líneas generales el mecanismo de participación de los representantes sociales en el directorio de ACE. Lo que hay que reglamentar es la forma en que usuarios y trabajadores formularán sus propuestas de nombres concretos al Poder Ejecutivo para que éste examine su representatividad. En base a ello, debemos establecer también lo que la ley no dice, porque acá no dice algunas cosas. La ley no refiere a que las personas cuyos nombres sean propuestos al Poder Ejecutivo para que considere su designación como directores sociales de ACE deban surgir de una compulsa electoral nacional con voto secreto, lo cual no significa de ningún modo que no lo compartamos. Luego, Muñiz dio paso a la presidenta de ACE, Beatriz Silva. Esta dijo que se tomarán medidas disciplinarias con Alfredo Silva y Géber Tejeira de acuerdo al decreto 500 de 1991 sobre la regulación de la actuación administrativa y señaló que...